El 22 de marzo, todos a la calle. ¡Viva la racha de la clase obrera! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, los hermanos! ¡Que valleta se prepara! ¡Viva la revolución! ¡Y obrero despedido! ¡Y obrera despedida! Compañeras, compañeros, el 22 de marzo tenemos una cita con la clase obrera y con las conquistas que nuestros abuelos nos quitaron. El 22 de marzo tenemos que salir a la calle a golpear fuerte. Por eso en Vallica se le hemos hecho esta manifestación para agitar el barrio. En 2004 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite de emergencia social que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos. Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar, tener una carrera terminada, disponer de tu capacidad, tanto manual como intelectual, y no encontrar un trabajo digno, es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no nos merecemos este atropello a nuestra dignidad colectiva. Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas. Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel de menos explotados o explotadas por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro. Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y se ve a la cara a buscarse la vida en el extranjero, como antes hicieron nuestros padres y abuelos. Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza. Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea. Consistentes estas políticas de la Troika en el rol de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Una movilización contra el pago de la deuda por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Exigimos, por tanto, que se vayan, que se vaya el gobierno del PP y también todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika. Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 22 de marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la península a Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas, a los vallecanos y vallecanas, a salir a la calle e incorporarse a esa gran movilización de la mayoría social. Pan, trabajo y techo, a la calle, que ya es hora. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle!